Hoy voy a hablar de cómo aprendemos idiomas. Cómo aprendemos un idioma, cómo aprendemos palabras, palabras de ese idioma. Por ejemplo, la palabra manzana. Una manzana, ¿no? La palabra manzana. ¿Cómo la aprendemos? En nuestro cerebro, ¿qué pasa? Cuando estudiamos la palabra manzana, en un día no aprendemos toda la palabra. Toda, toda la palabra, 100% de la palabra en un día y ya está. Manzana, ya está. No, no, no. Bueno, un día, un día, una persona, nuestra amiga María, por ejemplo, María, María nos dice, esta manzana, esta manzana está muy rica, está muy buena. María habla de la manzana, ¿no? Nosotros, nosotros lo oímos, ha dicho manzana y empezamos, empezamos a aprender la palabra, un 1%. Empezamos a conectarla, empezamos a conectarla, a conectarla con nuestra imagen, con la imagen de una manzana. Pero, la conectamos también con María, con María. Después, otro día, otro día, oímos, oímos que alguien, una persona, una persona, habla de un árbol, un árbol, un árbol de manzanas. De manzanas, ¿no? Y conectamos, conectamos la palabra con un árbol, con un árbol. Y esta palabra, la palabra manzana, la vamos conectando, conectando, conectando con muchas cosas, con muchas memorias, con nuestras memorias. Esta palabra se va haciendo cada vez más clara. Vamos aprendiendo más, más y más de la palabra. Estas conexiones, las conexiones, se hacen fuertes, más y más fuertes. María, a María le gustan, le gustan mucho las manzanas, con la imagen, con los árboles. Se van haciendo más, más fuertes las conexiones. La palabra, también, la vamos aprendiendo más y más. Y, en el futuro, cuando la palabra esté al ochenta, noventa, cien por cien, entonces, será muy fácil. Cuando estemos pensando, estemos pensando en María, enseguida pensaremos, oh, manzana. Cuando estemos pensando en árboles, cuando estemos pensando en la imagen, en la imagen de una manzana, enseguida podemos decir manzana, oh, muy fácil. Estas conexiones nos permiten usar la palabra. Cuando estemos pensando en la imagen de manzana, pum, la palabra, la palabra manzana. Cuando estemos pensando en María, pum, la palabra manzana. Y, así, poco a poco, cuando vamos escuchando la palabra, varias veces, varios días, la vamos conectando. Tenemos que conectarla con varias cosas. No conectarla solamente, conectarla solamente con una palabra, con una palabra en nuestro idioma, en inglés, con, no sé, Apple, ¿no? Apple, Apple. No, esto solamente es una conexión, pero escuchándola, escuchándola, conectándola con muchas cosas, Estas conexiones son fuertes, son más fuertes y podremos decir la palabra, la palabra cuando hablemos muy fácilmente. Pero la palabra se aprende poco a poco, poco a poco a poco. Y, así, igual, igual que lo hemos hecho con manzana, pues lo hacemos para las demás palabras. Para árbol, para cuchillo, para cuchillo, para gusano, para gusano y para todas las demás palabras del idioma, del español, ¿no? Y, más adelante, después, no solamente escuchar, sino también leer. Leyendo, leyendo libros, pues también vamos a hacer estas conexiones, hacer más conexiones, ¿no? Y, en estas conexiones, también está la gramática. La gramática ya se aprende igual, se aprende junto, junto con el vocabulario, junto con las palabras. Y, así, poco a poco, cada día, cada día aprendemos un, quizá un 1%, quizá un poco más, pero, bueno, un 1% ya está bien, ya es suficiente, porque no aprendemos el 1% de una palabra, solamente de manzana, no. Aprendemos el 1% de muchas, de muchas palabras, muchas, muchas palabras. Y, así, es como se aprende, se aprende bien un idioma. Si os gusta, si os gusta Dreaming Spanish y queréis, queréis estar informados, tener información de Dreaming Spanish, apuntaros, abajo, a la lista de correo. Tenemos una lista de correo de Dreaming Spanish, ¿vale? Adiós. Adiós.